Bueno, es un honor compartir aquí con mi hermano. ¿Cómo le agrava, doctor? Marco. Una entrevista a Marco. Venga, Marco, pues muy contento compartiéndonos el pensamiento acerca del primer congreso profético aquí en Israel. ¿Han cubierto las expectativas de los hermanos, Marco? Han cubierto sobradamente las expectativas por no solo el lugar en el que estamos pisando, sino también porque hay un anhelo de buscar la palabra profética, buscar la consolación de Israel, buscar ser ese... Ese pueblo se provoca a hacer lo que es Israel y Israel, a conocer a Israel y a llamar a Mesías. Lo que decía nuestro pastor Miguel ayer con relación a la problemática que va a sufrir Israel en un poco tiempo, de hambruna, de ser, es algo fuerte para quitarlo a los israelitas, pero es algo que tuviste que suceder. ¿Cierto, hermano Marco? Bueno, el mensaje ya está, es que cuando uno vea las formas de su estilo, lo que pienso en todo esto es que la medida, que el pueblo de Israel tenga trompetas como es el pueblo cristiano va a tener la posibilidad de espablarse hablando en un lenguaje más castillo-castellano que se tienen que espablarse y espablarse claro, creo que el tipo es otro y no tenemos la posibilidad de la realidad hubo un poco de pasados en nuestro país y sí, creemos que el Señor venga pero no es una prioridad para nosotros en la general, en el tiempo, en la realidad de las palabras el llamado, en la acompasión con las armas claro, bueno, pero si no lo hagan en nuestra vida que nos avive, ese es el avión dentro que no vaya a llenar, que empiece por nosotros bueno, las palabras de Marco, Marco Díez Marco Díez es el integrante del Grupo Misión muchas gracias por esta pequeña entrevista para el YouTube Internacional, Miespace y quiero que te despedes de todos los estudiantes hermano Marco pues oye, este espacio se tiene la posibilidad de llegar a muchos lugares y desde Jerusalén pues las bendiciones del Mesías, Jesucristo Jesús, la Tomasía a todos aquellos que nos estén escuchando pues la bendición es para todos los que creen Señor, bendiga háblanos acerca brevemente y la página web del Grupo Misión hermano, ya para finalizar pues podéis visitar en www.mision.bic o en remar.org ahí tendréis información del trabajo que está haciendo el ministerio cristiano en muchos países del mundo queremos glorificar al Señor con sus vidas y que podamos seguir finalmente preparados bienvenidos a estas webs que puedan dejaros también predicaciones enseñanzas, músicas, edificación aleluya bueno, gracias hermano Marco es un honor tenerte aquí en YouTube en Miespace y en Facebook y bueno, ustedes pueden estar viendo aquí lo que es ya como, se decía como una romería, ¿no? como un desfile para Jerusalén ahí va con el Nens ¿cómo se llama él? Samuel con Samuel oh, Dios bendiga Samuel pues ya está, espero que haya salido Dios los bendiga poderosamente